Después de perderse el torneo Apertura 2020 por una dura lesión, Brian el Huevo Lozano, mediocampista de Santos Laguna, apunta a regresar con los guerreros desde el inicio del torneo Clausura 2021. A través de su cuenta oficial de Twitter, el Huevo Lozano compartió una imagen donde aparece listo para seguir peleando, junto con un mensaje que alborotó a la afición de los laguneros. Cada vez queda menos, seguimos trabajando y mejorando para lo que venga. Se puede leer en la cuenta oficial de Twitter de Brian Lozano. Durante la pretemporada, para el inicio de la apertura 2020, Lozano, quien había sido una de las piezas claves de los guerreros un torneo antes hasta la suspensión de la liga, sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha tras un choque con su compañero. Lozano tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de manera inmediata y se perdió todo el Guardianes 2020. Ahora, con el inicio de la pretemporada para el Clausura 2021, el Huevo ya comenzó a realizar trabajo de balón con el resto de sus compañeros, para así estar listo en el inicio del torneo Guardianes 2021.